En resumen, un ateo es un individuo que no cree en la existencia de dioses o seres sobrenaturales, pero ¿cuáles son los tipos de ateos que se pueden distinguir? Número 1. Ateo dogmático. Es aquel que defiende que no existe Dios. Número 2. Ateo escéptico. Es aquel que dice que la mente es incapaz de descubrir si existe o no un Dios. Número 3. Ateo crítico. Es aquel que dice que la evidencia para creer en dioses es inadecuada. Número 4. Ateo filosófico. Es aquel que no encuentra ninguna evidencia de la existencia de un Dios en el universo. Y por último, Número 5. Ateo especulativo. Es aquel que defiende que es imposible demostrar la existencia de un Dios.